Música 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 Hola mi youtube, hoy día me voy a olvidar class royale Pero bueno, así que no se ve mucho Video de diálogo, pero hoy día Voy a jugar una partida online Creo que la voy a perder, porque mi internet anda hasta el culete Ya seguro A ver, un ratito, déjame acomodarme Y ya está, perfecto Ahora si, vamos con todo Este mazo, que es un mazo Barato, pero caro a la vez Este mazo, infernal nivel 2 Mi bardín nivel 5, que soy perro Soy un carac Y miren cuantas partidas he ganado Le gané a un mazo del Lordway Y perdí acá Esta partida la estaba ganando contra Antrax La estaba ganando en serio Y la partida, como no se Cuánta partida Bueno, la partida La partida online ahorita en 3 Donamos a clan Donamos, donamos 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 Por 2 A ver Que donar, quiero oro No, donamos Ahí está Ahora Yo olvido mi sub O mi sub Que ya tenga nivel 10 mi sub Y un partido en 3, 2, 1 Va a la partida online Y a ver que tal la ganó A ver De este mazo Es ciclo rápido De barril del duende Pero como soy nivel 9 recién No, es que Mis torres son muy débiles En serio Primero hay que esperar Que el pata me tire algo No sé si se escuchará bien O bueno Pero espero que se escuche bien Ese mazo creo que con Varkiria No Es ese Ya sabía que era ese mazo Ya sabía por qué Algo me decía que era ese mazo Pero bueno Eh Gastó ahí en esto Eh Así Eh Sabes que tiene O chaval Vamos a saber que tiene Eh Bueno acá Esto acá Perfecto No mames Miren Miren chaval La suerte que tiene este chaval Miren su suerte Un boli nivel 5 Si 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 Tienes al nivel 10 Me mata Eh What What Chaval Que cabr Que cabrón Esos son los que tienen Esos bárbaros Son unos hijos de su madre En serio Eso Eso Siempre lo odio Hijo de la madre Hermosa Eh Que gane Posibilidad 8% Y eso Luchándolo A ver acá Esto Esto acá Esta vaina Acá Esta Ya Si Si Queda Con Con Eso Defiendo Algo No Pero Igual Debo Debo Estar Defendiendo A cada Rato Y Este Saper En Mano Pero Igual Debo Defender Este Mazo O sea El pata Se está Confiando Porque Ciclo Rápido Mi Barril El barril En Medio Porque Se Que Atras O Que Me Tiraran No Se Pero Está A nivel Chispitas Vale Bien Bien Tengo Cuesta Bien Tengo Cuesta Bien Tengo Cuesta Bien Tengo Cuesta Si Tenemos Ciclo Rápido Ahorita Tres No Tengo Zap Hola No Tengo Zap En Serio No Fernan Zap No Tienes Acuérdate Acá Picho Cuérdate Acá Perfecto Ahí está Así Tres Uno Descarga Perfecto Ya cuando Defendemos Creo Ya cuando Está defendido Eso es lo bueno Otra Barril Eso es lo bueno Que Todavía Y no he gastado El cohete Aunque Ahora Sería Un momento Indicado Pero Igual No Ya está Una bola Tan Cuetito Pero Igual No me Debo Confiar Si Me Tira Algo Más Yo Soy Más Pendejo Justo Y Así Prá Listo Ahí está Ahí está Ahí está Acá 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 Enfermo Acá Vale Feliz Bien 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 Para partida Casi ganada Partida Casi ganada Chaval Sería Sería Un cuadrito Le ponemos Gracias Bien Jugado Y Por eso Digo Este mazo Es bueno Solo En online O sea En partida O sea En torneos Hoy Estamos Tocando un Torneadito Miren Miren Lo que cuesta Sufrir este mazo O sea Este mazo Si tienes Las cartas A un nivel Alto La puedes Ganar Obvio Que la puedes Ganar Un cofre De corona Que nos toca 577 De oro Dos gemitas Choza De bárbaro Duendes Con lanza Gigante Enable Quirozabo Caballero Y toca Bueno Es algo No Subir copas O sea En mi cuenta Grande Lo que dice Puente Es verdad Que en mi cuenta Grande Nunca Ganó O sea En esta cuentita Esta fue La primera Que tuve Y nunca Ganó Con este Más obvio Aunque Me lo puedo Pero no quiero Y Pero Con esto Ahorita voy En el puesto 6-7 Con 3138 De copas Que sería Mi máximo Hasta ahorita Bueno A ver Si Juegué Contra El pata Tenía Un mazo Bueno Pero muy caro Pero bueno Ese mazo No me conviene En serio O sea Este mazo El pata Era de Colíder Del país Libia Libia Quien chuches No sé Bueno Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Y si quieres Juega otra Partida online Y chau chau Gracias Gracias